Fuma Kotaro fue un legendario líder del clan ninja Fuma, que operaba principalmente en el centro de Japón. Se hizo famoso por sus habilidades en el ninjutsu y su papel en muchos conflictos durante el periodo Sengoku de Japón. Kotaro fue un líder hábil y astuto que se distinguió en varias batallas importantes. Fue aliado del legendario Daimyo Uesugi Kenshin y luchó junto a él en varias batallas. También sirvió al Daimyo Hojo Ujiasu, dirigiendo a sus ninjas en misiones de espionaje y sabotaje contra los enemigos de Hojo. Según la leyenda, Kotaro era tan hábil en el ninjutsu que podía transformarse en cualquier persona u objeto, volviéndose invisible para sus enemigos. También era famoso por su técnica con un arma llamada Kosarigama. Kotaro es recordado como uno de los mayores líderes ninja de la historia de Japón.